¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hemos cogido un tren, hemos cogido un avión, hemos cogido un coche y estamos en el Círculo Polar Ártico. Estamos a punto de entrar a conocer a Santa Claus. ¿Por qué no has caído tu coche? ¿Por qué no te lo has llevado y te has ascendido? Porque está muy lejos. Tenemos que venir con el avión. ¡Ay! ¡Ahí ven! ¡Caiesta Santa Claus! Ahora sí nos vamos a conocer a Santa Claus. He venido a por las cartas. Ya tenemos las cartas. ¡Madre mía! Mi madre me hizo una para que se la entregase. Más la carta de los niños que han hecho aquí. Las tenía en casa también imprimidas para que las hicieran, pero al final las han hecho aquí. Que parecía todo un poquito más mágico. Y nada, estamos a escasos minutos de conocer a Santa. ¡Qué emoción! Tengo muchas ganas. Estoy súper nerviosa. No sé si voy a llorar o no. Creo que es un momento súper bonito. Tengo un mensaje especial para ti y a ti también. Y luego cuando ves un elfa en la puerta de Santa, muestra la carta al elfa. ¿Le tienes que enseñar la carta? La perfecta a Santa Claus, ¿vale? Solo especial para ti. ¡No! ¡A Santa! ¡A Santa! ¡A Santa! ¡ ¿Debo estar aquí van a ser un poco él? ¡Sí! ¡Sí! Estamos чуть 그럼! ¡Y Marta! ¿Qué pasa Marta? ¿Qué pasa? ¡Hola! Se llama Vanila Sí El Chocolate Chocolate te llama Chocolate Chocolate te llama Chocolate